Vamos a continuar porque dice la siguiente noticia que Soros compra las principales radios de derechas en español para monopolizar la información a favor de Biden. Cuéntanos, ¿qué está haciendo Soros? ¿Qué prepara para que la momia continúe otros cuatro años más? Hay una decisión por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones de otorgarle la buena pro para la compra de todas esas emisoras de radio que están ubicadas en puntos estratégicos donde hay mayores latinos, mayor comunidad latina, para un grupo que está vinculado a Soros y que forma parte de exfuncionarios de la Casa Blanca durante la época de Barack Obama. ¿Qué es lo que está pasando con esto? He tenido oportunidad de conversar con varios colegas de Radio Mambí y de otros medios que se sienten amenazados porque si bien hasta el momento no ha habido un cambio de línea editorial al aprovecharse con esta decisión favorable al grupo inversionista de comprar las emisoras a pesar de que se ha señalado y fueron los mismos empleados los que dijeron y demandaron a la Comisión porque hay una especie de violación de la norma para el monopolio comunicacional. El objetivo se ve claro en estos momentos en los Estados Unidos hay un monopolio comunicacional que evita el debate que no permite la libertad de expresión y eso lo tenemos muy claro. Hay muy pocos medios que tienen la línea conservadora y cada día pareciera ser menos a pesar de que hay iniciativas especialmente en el estado de la Florida y en Texas de crear nuevos medios que busquen expresar el otro lado que está oculto o que al expresarse pues inmediatamente son catalogados y nuevamente venimos con los adjetivos de negacionistas, de fascistas, de ultraderecha, etcétera, etcétera. Tenemos una descompensación de la comunicación. Lo bueno, porque no todo es malo, es que los latinos en los últimos procesos electorales han dejado una clara tendencia de que ellos no están de acuerdo con las agendas liberales. Es decir, la gente se ha votado a favor de la familia, de la religión, de ellos creen en Dios y no creen que el Estado sea el que decida en su vida, creen en la libertad de empresas, en la propiedad privada y en la capacidad de debatir y de discernir a la hora de hacerlo. Y esto por supuesto ha generado estas decisiones que la Comisión Federal de Comunicaciones ha apoyado y es que se monopolice la línea, pero por otro lado es importante destacar que hasta el momento, estamos hablando hasta hoy, no sabemos si en la próxima semana o las próximas semanas o meses vaya a cambiar, pero hasta ahora en los Estados Unidos hay una libertad de inversión y de empresa. Y la Comisión Federal ha señalado que estos grupos inversionistas tienen todo el derecho de invertir y de comprar. El asunto es que la consecuencia en este tipo de negocios monopólicos está en la confiscación de un lado de la verdad y de imponer un solo relato, que es lo que ha ocurrido en muchos otros países, y volvemos a los ejemplos de China, de Rusia o de Irán o Venezuela, etcétera, donde la disidencia, la capacidad de debatir está eliminada y eso no se quiere acá. En la Florida hay buenas noticias porque han surgido a raíz de todos estos mecanismos de confiscación de la voz conservadora, unos nuevos medios que están tratando de ampliar, no sabemos si se van a consolidar porque para eso se requiere inversión y también una capacidad de no tener miedo por parte de los que están haciendo el trabajo. Y por supuesto que cuando tú ves que el gran hermano te está vigilando desde que te levantas hasta que te acuestas, inclusive cuando duermes, pues muchas personas tienen miedo y prefieren retirarse. Nosotros los invitamos a que no lo hagan y que sigan en la resistencia.